Y me abandonaste, te dejaste todo De mi dominante y tu juramento ¡Ay, qué rico! ¡Baila, baila, baila! Tanto ya que me juraste que tú me querías mucho Yo no me puse tan contento y te lo juré también Pero tú juraste cuando tú lo cumpliste La promesa que me hiciste y de verdad te ha venido Tú me juraste a la vez que a mí me querías Y no fue verdad, no, tú sabes que yo... Porque en momentos de tristeza, en momentos de amadura Levantábamos tu apoyo, que contábamos tu ayuda Se agarraron en el aire, todas tus palabras planas Dame tu bella herida, yo que quiero no ser sana Tú me abandonaste, me dejaste solo De mi me olvidaste y tu juramento Tú me abandonaste, me dejaste solo De mi me olvidaste y tu juramento ¡Ah, qué rico! Y en la noche ¡Baila, baila, baila! ¡Baila! Tu me acordaste una vez que a mí me querías Y no fue verdad, no, tú sabes que yo... ¡Baila, baila, baila! Yo contaba con tu coño, que contaba con tu ayuda Se quedaron en peligro, con las dos palabras malas Dame tu buena herida, que aunque quede tu sana Y no te olvidaste, me dejaste a sol De mi no olvidaste, y tu cura me mandó No te olvidaste, me dejaste solo De mi no olvidaste, y tu cura me mandó Tú me júrate por Dios, júrate por tu madre Júrate por tu hijo, corta por la cuenta, hermano Y mira locura, hermano Amor en vano, y mira locura, hermano Amor en vano, tú me júrate por Dios Júrate por tu madre, júrate por tus hijos Corta por la cuenta, hermano Y mira locura, hermano Amor en vano, y mira locura, hermano Amor en vano Amor en vano, y mira locura, hermano Amor en vano Sacuda la ventana, nena Póla la ventana, nena Sacuda la ventana, nena Póla la ventana, nena Te fuiste, no me importó nada Ni el amor, que yo no me encanta Llorando yo, me levanté solo Ay, tu decisión, me quedé prosperado Pensaba solamente en ti Ay, me abandonaste, me hiciste sufrir Se me hace difícil creer Que tú, sea otra mujer, no puede ser No Ay, 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 ay Ay, ay, ay Es que no puede ser, mamá Te fuiste, no me importó nada Ni el amor, que yo no me encantaba Llorando, me levanté solo Ay, tu decisión, me quedé frustrado Pensaba solamente en ti Ay, me abandonaste, me hiciste sufrir Dígame, yo sé Difícil creer Que tú, sea otra mujer, no puede ser No Ay, ay, ay Ay, ay Ay Ay, 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 ay 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 Y decidió voler Cuando su prima no llora Mi cabeza no es como debe ser ¿Cómo? Cuando no vuelve Mira, cuando llora Y yo lloro ¡Ay! 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 ¡Ya lo que! ¡Sanfúdala, pateada, nena! ¡Póvala, pateada, nena! ¡Sanfúdala, pateada, nena! ¡Póvala, pateada, nena! ¡Ay! ¡Ay, ay! Y decidió voler Cuando su prima no llora Ni para solver como debe ser ¡Ay! ¡Ay! Y decidió voler Cuando su prima no llora Ni para solver como debe ser ¡Cómo! Ya tú no vuelve Mira, pues no llora ¡Ay! ¡Ay! Y con la palma arriba